Video tutorial de cómo instalar Disney Plus en nuestros televisores Si no traen instalada la aplicación de Disney Plus En primer lugar Abrimos Aptoide TV, en mi canal tenéis cómo instalar Aptoide TV Este vídeo, tiene subtítulos en español, inglés, francés y portugués Nos vamos al buscador, y ponemos Disney, y le damos a buscar Gracias por ver el video Nos aparecerá la aplicación de Disney Plus Pinchamos sobre ella, y posteriormente sobre Instalar Empezará a descargar Posteriormente, nos saldrá una pantalla pidiéndonos cancelar, o instalar Para los que tenemos el fallo de las televisiones Philips Nos saldrá el pulsador de Instalar deshabilitado Hacemos el truco Pulsamos la tecla azul de Opciones, y después la tecla de Retroceso, o hacia atrás Y ya nos aparecerá la pantalla con el pulsador de Instalar activado Truco A partir de aquí como los demás Le damos a instalar, y unos minutos después nos aparecerá una nueva pantalla Le damos a abrir Ordenamos el orden de la aplicación Disney Le damos OK para que abra ¡Gracias! 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 Y un momento después, se nos abre Disney Plus Y nos pedirá iniciar sesión, le damos OK Si no nos hemos registrado en Disney Plus nos pedirá que nos registremos En la siguiente pantalla nos pedirá nuestro correo, y después nuestra contraseña de Disney Plus Os recuerdo que tenéis que tener cuenta oficial de Disney Plus activada Ponemos nuestro correo, y contraseña, y le damos a continuar Opciones al final del vídeo Si os ha gustado dame un me gusta y suscribirse No pongo las imágenes de Disney Plus abierto, porque YouTube me restringe los vídeos por contenido inapropiado para menores 18 años, y no sé la causa si alguien me puede ayudar Le daría las gracias En mi canal tengo dos restringidos sobre tutoriales de Disney Plus, y este que estáis viendo lo he subido 6 veces Y a los 15, o 30 minutos, le ponen restricción por contenido inapropiado para menores Espero ayuda de alguien más informado que yo ¡Gracias de antemano! Para los que no os aparece la aplicación una vez instalada La versión más actualizada de Disney Plus en Aptoide TV es 1.14.2 Pero esta tiene el inconveniente que no aparece en la pantalla principal Si entráis en versiones anteriores, la versión 1.6.1 no tiene ese problema Pero tranquilos, aquí tenéis dos soluciones La primera de ellas, y la que me gusta más, es instalar una aplicación que se llama Sideload Launcher Con ella podréis ver todas las aplicaciones que tengáis instaladas en vuestro televisor ¡Gracias! 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 La segunda no hay que instalar nada Abrimos ajustes, y pulsamos sobre gestión de aplicaciones Después pulsamos en aplicaciones descargadas, y buscamos un poco y tendremos Disney Plus Si os ha gustado dame un me gusta y suscribirse En mi canal Durqueño, RC, tengo otros vídeos que complementan este ¡Nos das nhất! Gracias! En mi canal